El último, el último para los mandados Oye, y esta cosa que se ha formado, aquí no hay nada, hasta nuevo aviso, no hay mandado Ay, que es esto, que es esto, que falta el respeto Con los mandados yo no veo nada concreto, y esto que cosa es, Dios mío Ay, que es esto, no aguanto más, que falta el respeto Cuando vienen los mandados, nunca me vienen concreto Nunca, y no me alcanzan Y a la bodega, y a la bodega, a buscar los mandados No hay mandado, no hay mandado, el alma se vacío No hay mandado, no hay mandado, y el pueblo desesperado Porque no hay mandado, hoy estamos a primero, que es esto, caballero Yo tengo comida en el lado, y todo está pelado Voy directo pa' la bodega, y qué pasó, ha llegado los mandados Ay, Dios mío Ay, que es esto, que es esto, que falta el respeto Con los mandados yo no veo nada concreto, y esto que cosa es, Dios mío Ay, que es esto, no aguanto más, que falta el respeto Cuando vienen los mandados, nunca me vienen concreto Nunca Yo contaba con eso Pa' qué? Pa' comer hoy, pa' mañana y pa' pasar No hay mandado, no hay mandado Y todavía me pregunto No hay mandado, no hay mandado ¿Dónde que vienen los mandados? No hay mandado, no hay mandado Nunca ha venido el pollo, y quitaron el pescado Prepárense que el arroz se va del aire Paquito Primero daban 10 libras, después bajaron las 7 Ahora están dando 3, y ahorita no va a tirarte Tu sabes quien te canta, tu noticiero musical ¿Quién es la que va? Ay, que controduce Y cuando llegan los mandados Dicen que no han llegado Y cuando llegan los mandados Paquito Y cuando llegan los mandados Que el paco se ha demorado Y cuando llegan los mandados Que el chicharón está congelado Y cuando llegan los mandados Bastante que hemos aguantado Y cuando llegan los mandados Por gusto Y cuando llegan ¿Eh? Y cuando llegan Dime Y cuando llegan los mandados Dime cuando llegan Quiero sal Y cuando llegan Habla Y cuando llegan Dime Y cuando llegan los mandados Por gusto